Hola chicas, buenas noches Hola Antonia Encarna, Gaby, Pepita, buenas noches, buena nit Pepita Bueno, vamos a ver hoy con que nos vamos a encontrar Vale, volvemos otra vez a TikTok Porque la que se Hizo la gracia de denunciarnos ayer Que sepa que no ha servido para nada Porque nos devolvieron el directo después Aunque ya nos seguimos emitiendo Muchas gracias Así que, nada Volvemos otra vez a todas las plataformas Hola Maite, Cabón Al final se hace justicia Vamos a que tarde Porque Facebook y demás Deberían, y TikTok Deberían revisar las cosas antes de Pero bueno A ver hasta donde nos dejan ir Buenas noches Piluchi Buenas noches Isabel Noelia Concepción Sari Hola Isa Hola Consuelo Vamos, poquito a poco Entrando Hola Mar Rubia peligrosa Yo no soy peligrosa Así que soy muy tranquila ¿Cómo estáis hoy? Pues bien Tranquilos Bien Gracias Buenas noches Buenas noches Nieves Buenas noches Lola Sari Gracias María del Mar Buenas noches Katy Buenas noches No tengo que caer Lo pasasteis Agobiados Es que es muy Te corta todo el ritmo Te vas Vuelves Te vas Vuelves Entonces es como A mi me descendra mucho Hola Dorors Buenas noches Hola Andrea Buenas noches Buenas noches Charo Miren Chu Agón Marían Buenas noches Marían Lerma Composición y precio De la lencera Y chaqueta que llevas Uy, uy, uy Espera, espera Que no lo sé Ahora os lo digo Vale Hola Lola Bueno A ver Vamos a ver Buena Anid María José Buenas noches Inma Buenas noches Mari Juan Manuel Buenas noches Era alguien, ¿no? Que se conectaba No me acuerdo Ay, no me acuerdo Hola Yolanda Buenas noches Buenas noches Pili Marife Gabón Nerea Que estará por ahí también A la de Tintún A ver Hola Susana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lea Marife Rosa Claro, si no me las pones No las leo Así, de fácil Buenas noches Buenas noches Hola Merchi Buenas noches Buenas noches Vamos a esperar un poquito Hasta las nueve Que se vayan conectando Mis chicas Buenas noches Esther Súper informático Hola Pasión Hola Manoli Hola Luzdi Gracias A ver Luego os veo tranquilamente Vale, pues cuando quieras Bueno Hola Rosy Gracias Susana Buenas noches Mari Carmen Gracias Hola Mari José Hasta las nueve Son saludos Eso es La que no quiera saluditos A partir de las nueve Que hay alguno así esporádico Pero bueno Tienes el guapo subido Uy, por Dios Es la cámara que me quiere mucho La verdad que Estoy durmiendo muy poco Con el tema de la ciática Así que Pedido todo estupendo Que bien Me alegro mucho cariño Gracias Miren Chu Hola Maribel Buenas noches Esta sexy nena Ya sabéis que las puntillas Y los encajes Nos quedan a todas muy bien Son prendas muy ponibles Y le das ahí un toque especial A cualquier look Gabón Marijo Se corta Si Hola Silvia Buenas noches Por fin puedo ver un directo Me alegro ver los chicos Pues nada A ver si te puedes crear El directo entero Y no tienes que Ir a poner cosillas A los chicos de cenar Que hay que enseñarles A hacerse la cena Yo le tengo muy bien Enseñaba Sergio Pero le gusta que se la haga Hola Mario Teresa Claro Buenas noches Ana también Vale Un besito Hola Conchi Navarro Hola Conchi Caiso Begoña Hoy te veo impresionante Es que voy así como muy Love love La verdad que es muy bonita La lencera Es preciosa Yo no se si puedo ponerme eso Por casa ahora Pues la verdad que Hoy ha hecho muy bueno aquí No se mancha Hasta nada El padre y el hijo Ah Pues bien Está bien Que te dejen un poco de aire A ver Luego os veré Vale María Teresa Buenas noches Nuria Buenas noches Sara Desprendes amor Sí Love is in the air Cuando busque el logo de la tienda No se quería que fuese algo así Que creo que nos hace falta mucho amor A todas Has bajado mucho de volumen Bueno Hoy me he medido Tengo 123 de pecho Me ha hecho mis ilusión Hasta que venga José Me mida y es como Me he medido Porque estábamos mirando por las tallas Vale Y he dicho pues Voy a mirar Y de cadera No he bajado Pero de pecho Dos centímetros Pero bueno Al final es poca cosa Hola Arancha Eva Que me ha salido Tanto contigo Bonita Además la chaqueta Así con el toque Que lleva en la manga También es muy mono Hola eufemia Se nota Se nota A ver son 12 kilos Al final Solamente de De volumen Yo bajo mucho más de aquí Esta zona Más que de cadera Porque se me pone aquí Esto que no debe estar Y aquí Se me queda así Desde aquí hasta aquí Se me hace un monoblock Y ahora ya pues Voy teniendo un poco de forma Pero bueno Cada una Bajamos de una manera distinta Te pregunta Marta No nos ha dicho tanto Aquí también Llevamos días buenos Ah pues muy bien La verdad que Tranquilitos hoy Hemos estado haciendo un poco De Outfits ahora Justo antes Y ya organizando un poco Lo que necesitamos Para el viaje Mi hijo ha perdido 22 kilos Madre mía Hola que bien Hola Que tenemos que hacer Propaganda en Durango Si os voy a dar flyers Hola María Teresa Hola Pili Buenas noches También a ti Hola Alicia Hola Ángeles Buenas noches Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todas Ya estamos No son las 9 Vamos a empezar A enseñar cositas Y antes Vamos con el sorteo De ayer Chicas Que se nos fue Pero esto es para hoy Para hoy Para hoy Si si Que no hemos Vamos a volver a enseñaros Porque no dijimos la resolución Entonces para que no haya suspicacias Como hubo tantos cortes De tongos y de nada Se me fue No pero es que además era imposible Porque con tantos cortes Que mensaje ¿Tú Sergio como lo notas? Es el que mejor puedo opinar ¿Y como lo anoto a Vero? La bajada de peso Sergio Esters Diva 18 Pues bien Hola Josefina Yo la veo súper contenta María Maite Y de salud Jolín Es que tenéis que hablar Antes estábamos todo el día Malos de toma No María Dolores Vamos a ir de compras Cariño No No nos vamos a ir a otro lado De compras Aquí de vacaciones Olvídate La que tienes La que está arriba La camisa Esta Espérate Bueno Que la O sea Mañana damos la resolución Vale Tenemos La camiseta del sorteo Que a ver si no se me olvida Es Sergio Cabecita Si Esta es Bastante grande Si no recuerdo mal Las medidas Eran hasta 160 de pecho Y 180 de cadera Y el precio 19.95 No sé si queda algún color más Pero Ya de estas Poquita cosa La verdad que es muy mono Es la de pintor La blusita del pintor Vamos a empezar Vale Mi nombre es Vero Somos Quierete Mucho Curvy Estamos en Almanza Tenemos tallas generosas Para mujeres estupendas De 42 a 64 Incluso un poco más Si el fabricante Lo hace Vale Porque fabricantes Que fabrican hasta una talla 70 Pero nosotros no traemos tanta talla Pero por encargo Se pueden pedir Cosas Lo mismo que si Veis en Belica Por ejemplo Lo que veis algo que os gusta Me lo podéis pedir Y se os Y se os pide Vale Eh En tu pueblo estoy Pues nada Aquí cerquita Bueno Pues ahora es nuestro pueblo Y Hola Monse Bueno A todas Que al final María Rosa Eh Maricruz Leire Que tampoco ha saludado A Jose Que tampoco la ha saludado Y a Blanqui Creo que estáis todas Si ya estáis todas Bueno Eh Tenemos pago con Bizum, Paypal, tarjeta, transferencia Y contrarreembolso Con un recargo de 3 euros Que es lo que nos cobra GLS Por la gestión Eh Envío gratis A partir de 50 euros En envíos que tardan De 3 a 4 días Eh A partir de 60 Eh Tardarían de 1 o 2 días No entran En el cómputo de envío gratis Nada de rebajas Y Menos de 50 euros El pedido Tenemos un envío De 4 euros Que tarda De 3 a 4 días Y un envío De 5 euros Que tarda De 1 a 2 días Yo creo que ya está todo ¿Qué tal ya es? Dime que cuesta 19,95 Y daba hasta 170 de cadera Te lo he puesto 150 de pecho Y 170 de cadera Más o menos Bueno Eh Vamos a empezar A enseñaros Un montón de cosas Porque tenemos Mucho Mucho que enseñar Hay cositas de rebajas Y nuevas Primero empezamos Con las novedades ¿Vale? Una vecina de María De María Marín Es nueva Ah Pues bienvenida Cualquier cosilla Ya sabes Al WhatsApp Hola Nerea También a ti Gabón Chelo A todas Bueno Mirad que cosa Más mona La verdad que es Súper bonita Es una chaqueta Es una chaqueta De Viscosa Es tela No es elástica ¿Vale? La verdad que es muy bonita Larguita Y la tenemos en varios tonos ¿Vale? Vamos a empezar con ella Porque al final Luego las camisetas Eh Las lenceras Luego son más rápidas ¿Vale? Precio 16,95 145 de pecho 155 de cadera 82 de largo Y 52 de brazo Tiene mucha anchura de brazo 100% Viscosa 16,95 Tenemos en azulón En Bugambilla Y En Fucsia La verdad que son todas Súper bonitas Espero traer algún color más Porque hay algunos colores Que ya se hayan agotado Pero Yo creo que alguna más Entrará ¿Vale? Así que Vamos con los colores Eva Romero En oscura Sergio Deja de estar con las pantallitas Hijo Vale Eva Romero En oscura Vale Gabigabia azul Mía chaqueta oscura Mierda Ortega Estaba antes Hay más ¿Vale? Pero para que no sepas Ah, pues no sé Mierda Ortega Estaba libre Que no llevo las gafas Sergio Que se me van a oscura No la ves en oscuro ¿Hay? Tres hay Vale Así que esta es la tercera Para ella Chaqueta Vale Hay que pedírsela A María Dolores Sí María Dolores Ahora tenemos que pedir Quedan ahora las Bugambilla y Bucsia Mirencho en Bugambilla En Bugambilla Sí, en Bugas Josefina Galvez Ayer estuvo tu hermana Intentando escribirnos Y no nos entendíamos Esta mañana he puesto un mensaje En YouTube Y ya la he contestado Vale En oscuro Josefina ¿Qué color? En oscuro Pues a pedir Es como la que tienes puesta tú, ¿no? Sí Es esta Pregunta para José Ruce ¿Está la grande? Bueno Tú piensa que esto se lleva así abierto Que queda así muy bueno Fondito para Mirincho Muy bonita La verdad Buenísima Esa verde Dice Dolores Es precioso ¿Cuál verde? ¿Cuál? ¿Puedes enseñar los colores otra vez? Enseña todos Sí, claro Tenemos Bugambilla Fucsia Y la oscura Que es la que llevo yo Mirad el detalle de las mangas La verdad que es preciosa De verdad Bonísima Y esto que veis aquí Es la etiqueta de la Lencera ¿Vale? Que veis Que parece que tengo ahí algo saliéndome del brazo Bueno Vale Vamos A enseñaros Las Lenceras Que hoy tenemos Unos cuantos dibujillos muy monos Gracias Flor Y que nos ha compartido Compartirnos por el mundo Chicas Si no compartir No puedes ganar el sorteo A eso Tenéis que compartir En Público Público Chicas Sergio La tercera chaqueta ¿Para quién era? Que se me ha ido La tercera oscura Para Lola Perdona Lola Cariño Que se me ha ido Bueno Vamos a empezar Mario Dolores Dice la verde de detrás No sé cuál es la verde Esta María José Ruz En Bugambilla ¿Hay más en Bugambilla? Si Esta chaqueta ¿Puede ser? Bueno Voy a Buenas noches No me he mandado a la dieta ¿Qué me has dicho? Ni a ti ni a nadie Es miércoles Peque ¿Quién has dicho? María José Ruz Chicas Después del directo Envío la dieta Esta semana Bueno Vamos a ir enseñando Las lenceras Ya sabes que las medidas ¿Eh? Que se me había olvidado De la dieta Ya sabes que las medidas Son siempre las mismas De 145 a 150 de pecho Sin problema 145 sin estirar ¿Vale? De cadera Y 71 de largo 65 de viscosa 30 de poliéster Y 5 de la stand Hola Emeteria Sí, estamos aquí Precio 12,95 Voy a sacar Estampados Emeteria Nos Hice una apelación Al acabar Bueno, cuando nos expulsaron Hice una apelación Y antes de acabar el directo Ya nos lo habían aprobado Pero el daño estaba hecho La de arriba rosa Vale 19,95 Como ha dicho Velo 19,95 Tiene 150 de pecho Y 170 de cadera La de arriba María Carmen Rodríguez La de corazones Vale A ver Digo los estampados primero Venga Venga El número 1 El número 2 Que también es preciosa Mirad que bonita es Más clarita La número 3 La de las mariposas Con el fondo más oscuro La número 4 Un poco de Animal Prime Con flores María Dolors Pregunta si de la de la verde Y la 5 A ver María Dolors ¿Es Dolors la amiga de Pepita? O no lo sé Es que no lo sé Claro Es que no Es que como os cambiáis los nombres Luego no sé Esta sería la número 5 ¿Vale? Entonces María Carmen Rodríguez Y Maribel de Hielo Quieren la de corazones Vale La primera también Dolores Ona Es Ah Vale Esa tiene 130-140 Me parece de cadera A ver La camisa que está detrás de ti Sí Esa te ha dicho Concha Esa Que se llama la de los pintores Vale 19,95 A ver Tiene de pecho 150 Y da de cadera hasta 170 Maribel Maribel ¿Qué más? Me has dicho la 1 Maricarmen Rodríguez Maribel Vale Lola B.S. Y la de Animal Print Vale Pero me habías dicho otra al principio o no Maribel Y Maricarmen Rodríguez Vale Lola B.S. Sí Y Magimémez la 1 ¿Cuál es la 1? Vale, corazón Vale ¿Hay para todas? Sí Vale Corazones Que corazones he comprado muchas Vale La 2 Para María José Ruz ¿Cuál es la 2? La de La rosa de Animal Print Espera Rosa Print A ver Inma Jiménez La 1 María Martín La 5 Lola Me has dicho esta Vale Joder Sergio Que no me da A ver María Marín María Martín La 5 Dolores tiene 120 de fecho 134 de cadera Sí, sí le da Sí que vale Dolores A ver Me falta una A ver Sergio La número 2 María José Ruz María José Ruz Era la rosa Print Sí que la 2 María Marín la 5 Francisco Alincibe Tiene una pregunta María Martín Has dicho Sergio Y que no te tenga que eliminar Martín o Marín Martín La 5 Medidas hasta 150 de pecho Que tienen las 5 atrás 145 y 71 de largo Que es la Animal Print ¿Cuál? La 4 Eh... No Ah sí, perdón Esa para quién Pili Luna Vale Que le pongamos la verde detrás A Dolores 1 María Lerma la 1 A Concha Mendoza Que ahora vive en Alicante ¿Quién me ha asesorado? Perdón Era 1995 No 1999 Sergio ¿Quién me has asesorado? María Lerma ¿Puedes repetir las medidas? Titi, 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 titi María Lerma la 1 otra vez ¿No me has dicho? Sí Vale Ya Trinidad Como llega un cuarto de la tarde Luego se queja De que se pierde cosas La última Sergio ¿Vale? ¿Se puede poner la Animal Print Para ver cómo es? Sí, ahora mismo Me voy a justo poner una ¿Vale? ¿Te la voy a poner ahora? ¿Me puedes enseñar? Saca las otras de todas Porque la gente se está... ¿Otra vez? Vale, Sergio Pero espera un segundo Me están poniendo nerviositas Bien, ventanas Bien Pues... A ver Vamos a ver Me voy a poner la número 4 Que es la de Animal Print ¿Vale, chicas? La primera Ahora la de los corazones Que me acabo de quitar Que ya no quedan Te habría que pedir Estoy en música y no digo nada Claro No te preocupes Estamos también en Facebook Y en YouTube Esta sería la 2 ¿Vale? Esta sería la número 3 La de la mariposa La 4 es la que yo llevo Que es preciosa también Y esta sería la número 5 Mariposas Con colores así un poco flúor Que con todas las chaquetas Esas flúor Queda súper chula también Yo no he visto ninguna Pues hay que venir antes Y chiar Que luego te pierdes todo Esta es la 1 Me metería la 4 Hay 4 La 2 La 3 O sea La 4 es la que yo llevo Y la 5 ¿Vale? Sí, queda una Vale ¿Quién me has dicho? Me metería la 4 Animal Print ¿Puedes enseñar la 3 otra vez? Por detrás Para Dani La de la 2 Todas son iguales Chicas La espalda viene así Recogidita ¿Qué valen las lenceras? 12,95 Vale A ver Me metería la que yo llevo Sí, la de la 2 La 2 Vale Que es la de Animal Print Pero de las flores Bueno Lana Río se ha preguntado ¿Cuánto valen? Todas valen lo mismo 12,95 Vale ¿Hacemos envíos? Claro, sí Somos una tienda online Si no haciésemos envíos No venderíamos nada Reyes Escudero la 4 Hay que pedírtela, creo Sí, vamos Quedan La 3 La 5 3 y 5 solo La de las mariposas En fondo negro Como la voy a poner ahora Y la otra De las mariposas oscuras Vale Hay que pedirle a Isa Medina La 1 La 1 No la ves Hay que pedirle La Animal Print No, si ya la habías pedido Tú ya la tenías No me hagas el lío, eh Mirad que bonita La verdad que es preciosa, eh La 2 Susana Sí Y Ane Fuga Y a la 3 Que esa sí que está, ¿no? Sí Vale Ane Por aquí Ane Fuga A 3 Ane, no hay más Así que Ane Como hay dos de la pila Que quiero, la 4 La 4 te tengo apuntada, Lola Vale Entonces queda La que tengo en la mano Y la que tengo puesta Esta sería la número 3 Que también es súper buena Para 120 de pecho ¿Qué número? Pues si pero tiene 123 Todas Desde 118, 120 Hasta 150 De pecho Porque lleva el elástico detrás ¿Vas a traer más pañuelos? Mira que bonita Sí, claro Y te pregunta Mocheta BM La camiseta del Mickey ¿Qué precio? Del Mirky ¿Qué precio? Es la del sorteo Uh Es la de 10 Este puede tocar Para eso tienes que compartir En público La verdad que son muy gorditas Y la licra es gordita, eh Eh, sí 3 hay 3 y 5, Sergio Vale Como le has puesto una Ane No sabía si quedaba Te habías escudido la 3 Entonces, ¿te pedimos también la 4? Ahora mismo quedan Ichi te ha preguntado, Sergio No sé 3 de la 3 Espera No 4 de la 3 Y 3 No Y 2 de la 5 Ok ¿Vas a traer más? Claro, por supuesto De venceras traemos Toda la primavera-verano Unas cuando Vamos a pensar Que acaba de empezar Todavía la temporada Estamos ahí En el principio Principio Ichi te ha preguntado, Sergio Pues no he visto nada Ichi, vuelve a preguntar Porque no ha salido tu mensaje Ichi me pregunto Sí Tengo muchos envíos Muchos envíos Claro, Francisco Hacemos envíos Obviamente Bueno Esta que había gustado Un montón La 2 es la blanca Sí La que es animal Prim blanco Vale Con las rosas Os acordáis de esta Han venido más colores La mariposa sola Quiere dolor ¿Cuál es esa? La 3 o la 5? La 3 ¿Qué pregunto a las meseras? 12,95 Hasta 150 de pecho 145 de cadera 71 de largo Composición Es licra Fría Además es gordita Tiene mucho cuerpo Buena nit Loli Bueno Os acordáis de esta Blusa tan mona Que vino en un montón de colores Pues ha venido En otros colores más Todavía Muy monos también Vale Voy a sacarlos Y os voy a decir Medidas De la blusa Precio 17,95 No estira A Chile no hacemos envíos Un poco lejos 17,95 180 de pecho 175 de cadera Mirad Que Largurita De 85 Por delante 88 por detrás Vale Y tenemos un montón de colores Tenemos en beige En verde Hemos traído otros colores Que acaban de sacar No me veo En azul Azulón En Bugambilla Lila Es que es una gozada Todas van en 12,95 Y en oscuro Las lenceras Precio 17,95 180 de pecho 175 de cadera 85 por delante 88 por detrás Y es una tela Que no estira Muy vestidita Si tenéis algún evento Es una pasada Juliana Barro dice La que llevabas tú Pero es que se ha puesto dos Monse La tuya mía Y el Lila Esta cual es Esta como se llama Lazos Esta es la de Lazos Y la han pedido La tuya mía Y el Lila Monse Barroca Bugambilla y Lila Si Nada más Es que están Súper bien Estas camisas Muy básicas Para todas las chaquetas Que son así Estampaditas Juliana Dinos por la cual es La lencera Que llevaba Vero Porque se ha puesto dos Entonces nos ha puesto tres La que llevas tú Mía Sala Fernández Hay más en Bugambilla Esta La que llevo yo La sudada Si eso Como dice Miren La sudada para ti Si ella sierra La quiere en Bugambilla Hay que pedírsela La verdad que son colores Muy vistosos ¿La de mariposas ¿Ha quedado alguna lencera? Si Han quedado las dos La de muchas mariposas Y la de una mariposa La de mariposas La de muchas mariposas Si Vale Maricarmen Robbill Porque quería dos Pero esa no hay Entonces ha dicho que si no La que es Vale ¿Cuál es la de muchas mariposas? La cinco Vale La oscura con mariposas Para Julia Navarro Sí, esa La cinco también Sí, la última Vale, la última A ver Es que es muy bonito Muy bien, gracias Agueda Carpena Quiere la siete ¿Cuál era la siete? ¿Qué? No había siete Hasta la cinco Solo hemos sacado cinco Emeteria ha pedido Una oscura también De estas ¿La de lazos? Sí La sudada Si es posible No Está sin sudar Está sin sudar ¿Podrías enseñar Las terceras? Que yo no las he visto Por favor Pues espera un poco Que me toque vestir Un segundo Que no es plan De salir aquí A lo estupenda Agueda La siete no existe Ahí hasta la cinco Ah, dice No sudada Era que me hizo gracia Pues ahora te toca sudada Ya no te vas a reír tanto No, porque la oscura No te la has puesto Es que hay gente Que vende la ropa Aparte de usada Sudada ¿La encero semana corta No tienes? Todavía no La semana que viene Traeremos Dejad que llegue un poco El calor A ver Voy a hacer otro resumen Porque están como Ya agotadas Muchas, ¿vale? Tres A ver Un segundo Dos Cuatro Y cinco Va Eh Las lenceras Esta sería la número uno ¿Vale? Esta sería la número dos Un poco más atrás Esta es la número tres Esta es la número Cuatro Cuatro Y la número cinco Que es la de las mariposas Estas son todas las que hay Hasta ciento cincuenta de pecho Ciento cuarenta y cinco de cadera Setenta y uno de largo Y licra fría Estupenda Dicen, pero Te dice Maribel Pero necesito dos lenceras Que combinen con la chaqueta de la hierra Azul de la Y la otra roja Vale Vale, vale Ya le buscaremos Pero ¿Quieres de manga corta O de tirante, Maribel? La dos Hay que pedirse la H y Álvaro Solo hay de la tres Que quedan tres de la tres Y quedan El kimono bugambilla Y el kimono fucsia Que son estos De aquí Que los voy a enseñar otra vez De Rolly Palacios la uno Estos son, ¿Vale? Los que han quedado libres Ciento cuarenta y cinco de pecho Ciento cincuenta y cinco de cadera Ochenta y dos de largo Y cincuenta y dos de brazo A Nuria de Tik Tok Que si tienes apellido Dinoslo Porque si no Luego se me va a liar Este es La otra ¿Vale? Diecisiete noventa y cinco Cinco ciento ochenta de pecho Ciento setenta y cinco de cadera Ochenta y cinco por delante Ochenta y ocho por detrás Quedan en beige En este verde Menta que es precioso Azulón Oscuro Y lila Vale, a los que os habéis incorporado Ya habéis visto Todo el directo Hasta ahora Te ha preguntado Lolly Palacios Si hay un kimono negro Maribel te ha dicho que De tirantes Y de manga corta también Las leceras de manga corta Vendrán a partir de la semana que viene Y las medidas de las leceras son Ciento cincuenta Hasta ciento cincuenta de pecho Y hasta ciento Y ciento cuarenta y cinco de cadera Sin estirar Estira un poco más Pero bueno Esas serían las medidas ¿Vale? La verde del lazo Para reyes escudio Muy bien No podréis decir Que no hay interacción Vete más atrás Y enseñarlo más despacio Y di precio Joder, pues no sé Que me habéis dicho precio Mil veces Es que eso era un resumen Lo hemos dicho ya Catorce veces Bueno, vamos con esta Esta es tipo gasa Un poquito larguita Con forro Para que no No transparente nada Os la enseño Muy mona De brazo Para todo lo que queráis Digo Las medidas y el precio Catorce con noventa y cinco Ciento treinta y cinco De pecho Ciento sesenta de cadera Esto no estira ¿Vale? Serían las medidas máximas Setenta y seis de largo Y cincuenta y cinco De brazo De brazo Catorce, noventa y cinco Cincuenta de viscosa Cincuenta de poliéster Vale, bien Empezamos con Azul es no para dolores ¿O no? Vale, bueno, esperad Que te enseño los colores ¿Vale? ¿Veis? ¿Pero cómo se llama esto? ¿Nio romero o lila? Multiflor Multiflor, Sergio Multiflor En oscura En coral Romero o lila En verde kaki En azulito Claro En lila Que también es preciosa Emeteria En gris Es broma En fucsia Y marino Tenéis colores Para dar y tomar Mirad todos los colores Loli, para que os pregunto Si podemos pedir El kimono en negro Sí, claro A ver Azulón Dolores No había pedido Sí Carmen Fábregas Fábregas, perdón En oscura Kimono en negro Para Loli Para Loli Para Loli Te la apuntamos Repite el precio De estas Espera, un segundo Multicolores en beige Multicolores que es la multiflor 14,95 135 De pecho 160 De cadera 76 De largo Y 55 De brazo Reyes escudrón Veis Y si veis alguna de estas Que luego no las tenéis ¿Vale? ¿Puedo ver el kimono? No sé El kimono no existe Nos ha pedido que le pidamos uno Pero no hemos sacado ningún kimono Hombre, es claro que hemos sacado un kimono Si hemos sacado un kimono Yo no me estoy enterando de nada Esto era un kimono, Sergio Pues póntelo para que lo veas Porque si no lo habías visto, la verdad Pues menos mal que he abierto esto Y me ha sacado una foto antes Pero bueno, da igual, chicas Ya sabéis ¿Qué os voy a contar? Preguntan ¿Le encenas de semana corta para 125? La semana que viene No Ahora mismo no hay nada Vale La verdad que son preciosos ¿Y si no se lo has puesto a Loli Palacios? Porque tiene nombres de Lola BS Se lo quito a Lola BS Para darse de la Loli Ese me lo puedes pedir Sí, te lo he apuntado Loli Te lo he apuntado Hombre, si le voy a sacar No se lo vamos a quitar a Lola A ver ¿Quién había pedido? Fucsia Lila Mía Imagíneme Sergio, ¿alguien ha pedido un fucsia? Por favor, léeme No ¿En fucsia no? Ah, sí, Ángela María Perdón Ángela, le dejamos sin cenar hoy Hoy tenemos la cocina Es verdad Qué rico y ensalada Nieve Romero ha pedido la Lila de Flor Yo ya la tengo apuntada Verónica no lo sé ¿Cuál? La Lila A ver, Ángela María ha pedido la fucsia Sí La Lila la ha pedido Imagíneme Sí, la primera Y la segunda, nadie Te pregunta Medidas del timono Y si hay más colores En principio Estos dos Es una viscosa Estela No estira Precio 16,95 Y las medidas 145 de pecho 155 de cadera 82 de largo Y 52 de brazo A ver ¿Alguien había pedido la Lila Aparte de Inma? Sergio Sí, te lo he dicho Nieve Romero La primera en pedirlas Vale Vale Carmen Rodríguez Que le pidamos un kimono En oscuro Vale Vale Bueno, os voy a enseñar Los colores que quedan Madre mía Marga Rodillo Que le pidamos otro también Son muy bonitos Un poco distintos 135 de pecho 160 de cadera 76 de largo 55 de brazo Queda en oscura En coral En kaki Sácame el kimono Pensé que era chaqueta Sácame No lo sé Un kimono es una chaqueta Sin atar Es lo mismo ¿Queda kimono en bugambilla? Sí En azul En gris Vale, para Imagínese En fucsia Y en marino Vale, pues le quitamos La chaqueta entonces La tenía O había que Eh Sácame el kimono Pensé que era chaqueta Pero si el kimono No la tiene apuntada Ella tiene para pedir una chaqueta ¿Qué chaqueta, Sergio? Esa es la única que hemos sacado esta noche Hemos sacado dos chaquetas Una chaqueta y el kimono Sergio Solo una chaqueta Vale ¿El kimono es la chaqueta? Sí Vale Oh my god Bueno, a ver Os voy a enseñar una cosa Vamos a hacer una cosa Un poco distinta Creo que voy a seguir De informática Yo en azul Luddy Mirad qué bonito El collar Que los voy a sacar luego En un montón de colores Es que, joe, he dicho Qué bonito queda con este Mirad qué bonito 11,95 Luego saco un montón de colores ¿Vale, chica? ¿Qué ves que le enseñes el kimono lila? Lila no hay Hay fucsia Y bugambilla Multiflor azul Luddy Vale, pero antes de Luddy ¿Había alguien? No Luddy otra vez ¿Azul ¿Azul? ¿Clarito? No sé ¿O marino? El azulón lo había pedido dos veces Una ¿Está animado o qué? No Vale, pues venga Vamos A enseñarnos A ver, a ver ¿Por qué están pidiendo collares de repente? Claro, porque los voy a sacar luego, chicas Pues ya la hemos liado Porque Ha sido una tentación Porque es que los voy a ir Sí, pues has despertado el monstruo A ver, multiflor en azul hay que pedirle entonces Pero, ¿ha dicho azulón? O azul, claro Cambiamos que soy azulón por oscuro No me parece Sergio ¿Luddy ha pedido la clarita o la azulona? La azulona No sé No sé La azul ¿Azul marino hay? ¿De multiflores? Sí Para reyes escudos Marino A ver si va a ser el marino Que quería Luddy Dinos Luddy, cariño Que bueno, esto se pide, que no pasa nada Bueno, el collarón es de collares Es que el día una con el collar Bueno, esperarnos al final, chicas El kimono buganbilla ¿Vale? ¿Hay otro buganbilla? Sí Vale Empanar Nieves romper El collar Espérate que toque palmas Madre mía Te vamos a volverlo con el sida de arto ahí Entre que no me empano Y que no lo veo Sí, sí, lo de no empanarse es algo muy típico Porque no me empano porque no estoy viendo en directo Vale La primera es pedir el collar en morado Montse Maroca Vale Bueno, pues luego enseño todos los colores ¿Cuántos hay en morado? No, no Hay uno de cada color Porque los veo en foto Y como vamos a ir este fin de semana Madre mía Pues he pedido un montón de gente Pero es que hay muchos colores, chicas Vale, pues no os voy a apuntar El primero que se lo queda es Montse Maroca Cuando luego saque Vero Volvéis a poner si queréis el color que queráis ¿Vale? Y ya os apunto todos Es que me parecía tan bueno Azul claro que haría Lutti Entonces se queda Sí, es así Bueno Precioso este color Bueno, entonces quedarían en gris La gris también es muy bonita Bueno, hago un repaso último de lo que queda En oscuro En coral En kaki En gris Que es Mirad que mona Hace precioso Y en fucsia Estos son los colores Que quedan, ¿vale? No Lutti, la tienes en azul clarito No te preocupes Bueno Vamos con La que llevo yo puesta Es con tablitas La verdad que es muy mona La manga es muy ancha La tengo solamente en tres colores En verde andalucía En blanco y en oscuro Que tiene un poco de brillo Mirad que bonita es Si tenéis alguna celebración Por 16,95 Mirad que cosa más mona 130 de pecho Da más talla Lo que pasa que Esto ya Si queréis que se sabra más La tabla O menos Da hasta 150 Sin problema Pero ya sabéis que yo soy muy prudente Con las medidas 145 de cadera 74 de largo Y 40 de brazo 50 de viscosa Y 50 de poliéster 16,95 En los tres colores La verdad que son súper bonitos Todos los colores Una largurita muy maja Lleva la parte de dentro A ver que me la bajo Empezamos con las mesaldas Au revoir No sé Debe ser un fetiche O algo que tiene la gente Yo que sé ¿Sabes qué? Si me pones la pantalla Gracias Que se activo desaparece Este Mirad que bonitos son Hay que crear un poco De expectación Para el final Son muy bonitas Las dos 16,95 130 Hasta 140 Sin problemas Tampoco pasaría nada 145 de pecho O sea de cadera Perdón 74 de largo Y 40 de brazo Son como las de navidad Son parecidas Sí Del estilo Esta es la única Que viene un poco más gordita O sea más gordita no Un poco más de brillo Las demás vienen normales ¿Me has cambiado el azulón Por el oscuro? ¿Eh? El dolor es una Me he cambiado el azulón Por el oscuro El oscuro No hay Sí hay ¿No? Hay otro más Sí Vale ¿Y el azulón para quién? Para nadie de momento ¿No? ¿Se lo había pedido alguien? Pues no Vale Había apuntado a Ludy Pero el azulón No era la azul Vale pues nada Queda el azulón libre Bueno La verdad que es Muy mona Una básica Básica Sencillita Le podéis ponerle El collar que queráis Blanca mía Julia Las mangas son Preciosas Julia Oye como de toda la vida Julia Muy bonita Más bonita en persona Sí Súper suave Tiene unas Calidades la verdad Y encima Para el precio que tienen Una blusita Que no se pasa de moda Estefanía Sentan Hola buenas noches A ver si me aclaro ¿Oye estás en directo? Sí ¿Me estás escuchando ahora mismo Que estoy leyendo tu mensaje? Sí Sí Estamos en directo Más o menos De 9 a 10 y media De lunes a jueves Aproximadamente Aunque empezamos a las Oficialmente a las 9 menos 10 Oficialmente Menos 10 A ver Vamos con una Repetición Chicas Reposición Que queda más bonita No he encontrado Muchos colores Pero Es tan bonita Que es que la tenía Que traer Esta se vendió genial Que es una Auténtica Monería Precio está muy bien También Bueno Os acordáis De la De la chica De Es preciosa Del pañuelo 23 23 95 130 De pecho 165 De cadera 77 La parte corta 87 Los picos Si Ancháis La camisa Va a su sitio ¿Vale? Serían 77 44 De brazo 50 De algodón Y 50 De tencel Es una Gozada Súper bonitas Las dos Estos colores Fáciles de combinar Una blusa Muy oversize Con mucho estilito Mucha caída Es muy mono Y luego lleva el botón Que es manga larga 23 Con 95 Bonita Bonita La verdad 130 De pecho Queda más ¿Vale? 130 Pero bueno Es que es por el tema Del Por eso no doy más ¿Vale? ¿Os la podéis poner con 140? Por supuesto Si le dais aquí una puntada Que no se mueva ¿Vale? 130 De pecho 165 De cadera 77 Parte corta 87 Parte larga 44 De brazo Dos colores Bonísimo La verdad A ver Isabel Y dice Quiero el collar Vale Pero el collar Lo vamos a sacar luego Como va a sacar más colores No sea apuntado Cuando luego saque Pero todos los colores Volveremos a sacar el lila Y ya Entre todos los colores Elegís el que queráis Celeste para María José Delgado Con una monería La verdad Y las podéis llevar abiertas También Que sientan súper bien A ver Las he pillado vistiéndome Bueno Ayer sacamos una en spoiler Y hoy vamos a sacar Más modelitos Solo tengo lo que tengo en la mano ¿Vale? No sé si alguna se puede repetir 21,95 Acordaros que es la de ayer Con el cuello 170 de pecho 210 de cadera Que ayer no di las medidas Bien Viene con bolsillo 80 por delante Los picos 97 y 50 de brazo 21,95 Tenemos La de vintage Tenemos La de San Valentín Bueno, Gorgiur Gorgiur Que es más fácil Esta de la Catrina Que también es preciosa Esta de Betibu Que es súper salada Es muy bonita Y esta que es la última De los gatos Ponse marroca corazones La de las Gorgiur Mira que me gustan a mí Estas muñecas Sí, súper triunfan ¿Cómo se llama en esto El producto? Blusa Gorgiur Hombre, blusa Gorgiur Será el modelo Gorgiur Blusa Picos Betibu para Pantón Susana Pantón Pantón Ah Igual se diga Susana No, ahí lo sacaste Pero no era Susana No, la de ayer era Pantón Cogí ayer Ay, madre No nos acordamos ninguno A ver, un segundo Que voy a mirar Susana Patón Pero claro Es Patón Susana En esto Vale, no La de aquí era Betibu Era Betibu De lejos Es que no podía sacarla Era una Betibu aquí Y ponía Love aquí No, esta no No la llevaste No, era dos Catrinas Esta sería La vintage La Catrina Que es esta Con la cebra Que queda preciosa Y luego la de los gatos Que es una monedilla también Que voy a decir yo Tiene gatos Pues Me encanta La verdad que son súper bonitas 170 de pecho 210 de cadera 88 por delante 97 los picos 50 de brazo Manga larga 21,95 95 de poliéster Y 5 de lastán Y con un bolsillo Estupendísimo Que queda genial Con los leggings Cámbiamela Por la de la calavera Vale, pues Espera un poco Que la sacamos La tira para Maribel Yo os pongo muñequitos Mientras Tengo que buscar muñequitos nuevos Esta es la que ha quedado libre ¿Vale? Betibú Gatos Y la vintage de calavera Es un poquito más oscura Y la parte de atrás ¿Cuál le metería? ¿Cuál te quedas? No, sino que la de Betibú Betibú No No La verdad que son muy bonitas Estas blusas Bueno, entonces Quedan gatos Sí, la de Betibú Gatos Y estas La de gatos Si no te la pones No se ve bien Así que ponte la ¿Qué me estás diciendo? Que te la ponga Sí La gente vea los gatitos Sergio y sus gatitos Si no me gustan esos gatitos No tendríamos La recua de arriba Y en breve tendremos más Sí No le faltan más gatos Madre mía Cuando tengamos la prote Bueno, mirad que bonita Muy bonita ¿Veis aquí la veis? Pues las mangas bajadas Es preciosa Buenísima La de Catrinas también quiero Maribel La otra Catrina y la vintage Está cañera ahora Maribel Sí Dice Anaí ¿Habéis podido conectar otra vez? Sí Hice apelación Cuando nos expulsaron Y para cuando acabó el directo Ya nos habían aprobado La apelación Porque no cometimos Ninguna infracción Pero el daño Ya estaba hecho Bueno Esta es la que ha quedado ¿Vale, chicas? Vamos con Unos vestiditos También De reposición La que se ve de la mini ¿Qué precio? Es la del sorteo Es la del sorteo de hoy Y es Miki Si compartes Y tu mensaje sale elegido Te lo puedes llevar Gratis Bueno, gratis Sí, te lo aporte Pero sí Aprenda gratis A ver A ver Que me voy a poner Esta que está Para mí, ¿eh? Esto es como todo Dice Julia Ayer fue horrible Sí Es que además Es que es muy cansado Lo siento Y ya os di las gracias Para mí Dice Joana ¿Cuál? La de gatos Porque no había salido Así que no sé Si es esta No, esa no me había salido todavía Este es un vestidito Yo entonces al final He comprado dos Sí, Maribel Sí Pues has dicho Te hemos cambiado La de ayer Por las dos Por las dos calabellitas No, dice Joana Que no es la de gato Vamos a enseñaros Estos vestiditos Que son súper salados Súper fáciles Con un legueno Con una media O sin nada Podéis ir vestidas Súper guapas El precio A precio de camiseta 13 Uy, perdón 23,95 ¿Cuándo pasáis las cuentas de ayer? ¿Cuándo las escriba? Cuando me lo digas Si ayer ya me ha escrito Ah, vale Vale A lo de sorteo Bueno 23,95 150 de pecho 150 de cadera 92 de largo Y 46 de brazo 23,95 Tenemos la número 1 Que es preciosa La chica Por la parte de atrás Llevan el mismo dibujo La número 2 Que lleva La chica del piercing Y la número 3 La de la coronita Que es una monada Y esta que es la 4 Que es la que llevo yo Son vestiditos súper cómodos Son como de tela de camiseta No se arrugan nada ¿Cómo se llama esto? Vestido Es el único vestido Que vamos a sacar ¿Cómo se llama el que llevas corto? ¿Cuál es el nombre? Moñetes Moñetes ¿Qué nombre me has dicho? Dice Luisa ¿Y ahora qué repercusión Tiene la gracia Para que lo haya hecho? Porque a vosotros Si os causo perficio Pues nada Básicamente nada Lo tendría que hacer miles de veces Para que al final La plataforma decida actuar Sergio me dices ¿A quién estaba? Por favor María José Julia Navarro La 3 ¿Cuál es la 3? La de la chica de la corona Chica de la corona Julia Navarro Maribel La 2 ¿Cuál es la 2? Oye Sergio Que pregunton eres ¿No? Bueno Que no me lo sé Pues esperas un poco ¿Hacéis contrarreembolso? Si Hacemos contrarreembolso Con un recargo de 3 euros Que nos cobra La agencia de transporte Por la gestión A ver El 2 sería este El 2 es el de la chica oscura Vale ¿Este era para Maribel? Si La chica oscura Sergio La chica piercing Tú también Madre mía La que el copado Hola Me ha llegado el paquete Y todo perfecto Julia Navarro Era la 3 ¿No? Si Y la mía María José Muchas gracias Blanqui nos ha compartido Desde YouTube A Facebook Perfecto Gracias guapísima A ver Entonces queda uno Que me lo voy a poner Es que son una pasada Chicas Este lo podéis usar Para estar en la piscina En la playa En casa Para ir a trabajar Si os ponéis un taconazo Para salir a tomar algo Bien arregladitas Este es el que ha quedado Que también es una monada 150 de pecho y cadera Mirad que bonito es también ¿Veis? Con una media Y o un legging Pero bueno Con una media Y o un legging Os podéis poner perfectamente 150 de pecho 150 de cadera 92 de largo 46 de brazo Una largulita muy buena 92 Y Dolores Que tal Que las visitas No tendrían que venir No habrás Eso es A las 20, 50 Con su cartel Muchas gracias a Ichiver Por compartir Desde YouTube también Bueno Vamos a enseñar ahora Algo de rebajilla ¿Vale? Bueno Esta no me la puedo poner Porque no me entra de pecho ¿Vale? Es la de la bata Pues sí que parece No No Es más como una medusa Sí Es una inspiración Así No sería una cosa rara Bueno 120 de pecho 130 de cadera No estira nada ¿Vale? Con lo que tenéis que tener 110 o menos Para que os quede sueltecita 73 María Teresa Esta te puede ir muy bien 73 de largo Y 46 Esta era de 16,95 Se queda en 12 euros Tenemos En dos iguales ¿Vale? Dos euritos La verdad ¿Cuánto me la dejas? Esto es el mercadillo La prestamos 15 minutos 120 de pecho 130 de cadera 73 de largo 46 de brazo De 16,95 A 12 euros ¿Vale? Está muy bien Muy sencillita Tiene colores un poco más oscuros A ver Ahora Me voy a probar esta ¿Sabes chicas? Que ahora Uy Con las rebajas Es un poco más complicado ¿Vale? A ver Esta la vamos a dejar En 10 euros Que es más o menos Como para mí 125,125 Es una pana gordita Súper bonita Había pantalones a juegos Y alguna tenis El color pago Es este mismo Es una gozada 10 euritos Calentita Porque es panita Con el toque de terciopelo ¿Vale? Muy bonita Muy bonita 10 euritos Vamos a seguir Con la siguiente Blusita Que también tengo una sola Que también tengo una sola Hoy es el día de las uñas El día de las uñas El día de las solitarias ¿No? De 5 y 6 ¿Qué hora es eso? Llevamos Una horita Esta es una monería También De 15,95 La dejamos en 12 130 de pecho Tampoco estira 140 de cadera 74 de largo Por delante 83 por detrás Tiene un poquito de cola 45 de brazo 12 euros Chicas Buenísima Hola Trini Torcajada Buenas noches Raus Torcajada es el primero Sergio Es preciosa 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 12 euros 50 de viscosa 50 de poliéster Para 125 La podéis poner perfectamente Ya veis que no se Muy bonita Esto de aquí También con un pantaloncito negro Era un pantaloncito blanco Fácil de combinar No tiene nada Uno rojo Con rojo también queda muy bonito Este tipo de combinación Y el precio Ahora 12 euros Chicas Vamos con La siguiente Una horita Una horita llevamos Trini Estoy Has perdido la lencera De intensidad estática Total Y las chaquetas Que se han convertido en kimonos Chaquetas convertibles Bueno Esta solo tengo Una Y la Dejamos De 14.95 A 10 euros Chicas Mirar que mona Hasta 150 Y hasta 150 Sin ningún problema 10 euritos Mirar los dibujos Que lleva Y es como En un tipo Como un raso Pero es elástico Vale Para que nos hagamos Un poquito de idea No es raso Vale Pero o sea El tacto es de Como de seda Así es No Ah no Termina Reyes escudero Esa verde la que es ¿Cómo se llama esta verde? ¿Ole no? Yo que sé Yo que sé Ven Ya tienes que Con ponerle nombre a todo Es que es lo que pasa No hay más Pues hijo Cuando tengo que escribirla Pues hay que ponerlo Mía blusa 1 No quedan Ya chicas La blusa 1 Es la anterior La blanca y negra Ah blanca y negra Que no lo sé Eh no sé O la otra Yo quiero la Que hemos enseñado Dos diferentes ¿Dónde está tu tienda? Estamos en internet Ahora mismo En Youtube Para ti Maricarmen Rodríguez Si La blanca y negra Es para Maricarmen Rodríguez Que es la que le había pedido Primera Lo digo porque Le ha pedido más gente Juliana Barra de la verde Ya la había pedido La verde la ha pedido Encima tuyo Reyes escudero Bueno encima tuyo no Que está en TikTok Pero la ha pedido justo antes Vamos con esta Que la vamos a pegar En una rebajilla Que nos ha quedado Una solo Esta es de temporada La nos saca hace poco Queda esta sola 16,95 Ahora a 12 euros 140 de pecho 130 de cadera 70 de largo 53 viscosa 26 poliéster Y 21 de nylon 12 euros Mirad que bonita es Esto es peluche Las letras también Solo queda una 12 euros Ahora chicas Aprovecharos que las rayas Vienen un montón Mía Anahí ¿Cuál es? Que se ha vuelto loco La de rayas Dicen que no estamos emitiendo Pero estamos emitiendo Hombre sí Porque te acaba de pedir Anahí Sí Pues no sé Son las cosas que tiene ¿Cuál has dicho? Perdona ¿Qué era? Bohème Bohème Solo hay una ¿no? Sí No hay más Vale Por eso la hemos dejado La de rayas Es la Bohème A 12 euros Sí Vale Esto también lo ha podido Trinidad Pero no hay Bueno Vamos Se completa la bonificación En el line Dentro de 5 minutos Para continuar con el line Esto se ha vuelto loco Si me está pidiendo Que haga un puzzle Para saber Que estamos en directo Un puzzle Te lo juro Esto es de risa Un puzzle de verificador De esos Si no me corta el line Madre ¿De los semáforos? ¿Cuántos trozos tienes? No, no, no Te falta una pieza Y la tienes que mover Y ponerla encima Bueno Otra blusa Que no me vale ¿Vale? 13,95 Antes Ahora 10 euros 120 de pecho 125 de cadera 65 de largo Y 36 de brazo Esta no puede ser Para más de 110 ¿Vale? Porque os va a tirar Viene pequeñilla 10 euritos Mirad que bonitas los colores Está ahí dos iguales En oscura En tonos verde botella Y en Espérate Bueno, vamos a ponerle fucsia Naranja Y oscura ¿Vale? Para que Son preciosas La pena que son pequeñas ¿Vale? Para las que tenéis poquito pecho Os va a venir estupendamente Sí, María Te has perdido casi todo Una hora 10 euritos ahora 120 de pecho 125 de cadera 65 de largo Y 36 de brazo 10 euritos La naranja La fucsia Y la oscura Sí, pero lo ves Con dos no hago una Marga Lorente La oscura Es que son preciosas Pero es lo que os digo Muchas veces Pido las cosas Y cuando llegan aquí La que tienes puesta Es grande Sí, ahora os enseño Bueno, grande Súper grande ¿Cómo has dicho que se llamaba esto? ¿Cuál? La casa que ahora La oscura Botones ¿Eh? Botones Botones Concepción Peña En fucsia Siempre Chicas Aunque sean pequeñas Siempre Le queda bien Porque tenemos tallas Para todo tipo Pero todavía me dijo Una chica Que a ver si traíamos Desde la 38 Digo, no Como si quieres Algo especial Te lo puedo pedir Pero traer así No Bueno Voy a sacar Este modelo De Dice María Elisabedra Qué bonita toda la ropa Y de buena calidad Bien, gracias cariño Yo siempre intento Aunque sea un poco más cara Porque muchas veces Veis ropa que es igual Pero no es igual ¿Vale? Yo siempre compro La que es un poquito mejor ¿Vale? Dice la 38 Yo no entiendo Por eso Pero es que hay gente Que le gusta esta ropa Mi hermana es una de ellas ¿Vale? Pero claro Lo que le digo No Luego no se pondría a la mitad Porque ella es un poco especial Para vestirse Pero bueno Bueno Vamos con esta Que es Un camisero ¿Vale? Es abotonada hasta abajo Precio de antes 31,95 La vamos a dejar En 25 euros Tenemos En colores Bueno A ver Que digo las medidas 130 de pecho No estira Y 170 de cadera 105 de largo Y 45 de brazo Y es 100% poliéster Puesta para María José de TikTok Vale Enseño colores ¿Vale? La que llevo yo puesta Que es la Pavito En Animal Print de marrón Como siempre Y en gris Son súper bonitas Chicas De verdad María José de TikTok La que llevas puesta Por favor chicas Luego Las nuevas Escribidle a ver Al WhatsApp Que está abajo Y nos dais vuestros datos Y medidas No hace falta Que paguéis Las prendas Hoy ¿Vale? Nosotros dejamos unos días Y tal Pero claro Queremos saber La gente que ha pedido Que nos indique Qué es lo que ha pedido ¿Vale? Si no Burrito de la vergüenza ¿Vale? Ella se está gestando Uno Está ya Está ya pastando En las pastas En las praderas Bueno Enseñamos entonces Los tres colores Que quedan 130 De pecho 170 De cadera 105 De largo 45 De brazo La verdad Que son súper bonitas Tanto para llevarlas Así como en plan Guardapolvo Todas de un color Debajo Por ejemplo Y le dais un toque Súper bonito Este negro Por ejemplo Con una lencera Básica Y utilizáis esto De chaqueta Que luego vais por ahí A tomar algo Y queréis ir un poco más vestidas Os atáis Y ya tenéis un vestido puesto La verdad que es Muy bonito 25 euros ahora Chicas Bueno Vamos con otro modelo Este solo hay uno ¿En qué país estáis? Estamos en España El gris para Angelines Bazán Hacemos envíos a toda Europa Si los pagáis A todo el mundo Contra reembolso Solo a España Yo pedí el vestido Yo pedí el vestido Que sacó antes El que tenía puesto ¿Quién lo ha pedido? María José Delgado Sí El de las muñetes Sí El muñete Está apuntado Sí, sí ¿Hay más en gris? No Queda uno en pavo Y uno en marrón Andrea El tuyo Lo ha pedido antes Angelines Queda en pavo Y en marrón La pavito Ya sabes para quién Para Mirencho Efectivamente Pues mira Tenía un papel Escrito de Mirencho No sé por qué Es una pavita juvenil Mirencho Bueno Vamos a enseñaros Este vestido Tan mono Que solo tengo este Precio de antes 18,95 Se queda en 14 150 de pecho 155 de cadera 102 de largo Y 44 de brazo Es de licra fría Estupenda Es que además Es súper fresquito 95 de viscosa Y 5 de las tan 14 euros Solo tengo este Mirad que mono Con mi cuello mao Que tienes atrás de Mirky Ese es el de sorteo Sara Fernández Mío Precioso ¿Cómo se llama este? Piedras Piedras En tu teja No sé Es que me preguntas Es que me Un poquito de la Un poquito de la pavito Solo hay uno, ¿no? Sí, solo queda el marrón Ah, este Solo este Solo este Vale Pues la ha pedido Sara Fernández Antes que vaya Estamos quitando cositas Chicas que quedan Sueltecillas Por ahí Ya está vendido Marisol Se la ha quedado Sara Fernández Que es la señora Que la ha pedido Bueno, ahora Me voy a poner Mi camiseta Dice Dolores La dieta La dieta, la dieta Nena Hay que ponerse A cerrar el piquín Y además Es que somos muy agradecidas Que en cerveza Se nos nota Yo ahora me he estancado Como quien dice Pero bueno Como nos pasamos El fin de semana Bueno, el sábado Bueno, chicas Chaleco Este por aquí Justo para mis medidas No da más, ¿vale? Era de 40 Y se queda en 25 ¿Y tus medidas para las nuevas? 125 de pecho 125 de cadera ¿Vale? Bueno, 125, 125 Me da justito Para atar Pero me ata, ¿eh? Y sabe en el chaleco Mirad, qué mono Además El bolsillo bien elástico Qué gracioso Súper bonito La verdad Y el color precioso, ¿eh? Por aquí Y ahora voy a sacar otro Que es distinto Pero igual Porque es distinto Pero igual Tiene una calidad Estupenda, ¿eh? De verdad, chicas Y este lo vamos a dejar También al mismo precio Un poquito Más largo ¿Vale? Es igual Me ata igual Para las mismas medidas Pero Es más larguito 25 euros Mira, colchadito Los bolsillos elásticos Súper gracioso La sensación Marijose Mío Puede ser Los de antes No, es de antes Sí, es de antes Mira qué bonito Es el que ha pedido antes Un poquito más largo Así, si vais a andar O lo que sea Con cualquier cosilla Es un bugambilla Que siempre es fácil Y lo dejamos al mismo precio ¿Vale? 25 euros Bueno Vamos con dos chaquetas Que solo nos quedan estas dos Vamos a hacerlas un descuentillo Antes de que llegue el invierno Uy, el invierno El verano Anda que estoy Madre mía Vale, José Ruz Para mí Muy bien este chaleco Ya me contaréis El tema del bolsillo elástico Me ha parecido graciosísimo Y os voy a sacar Las dos chaquetas Que han quedado estas dos solo Y las vamos a dar un poquito de rebaja 37,95 Las dejamos en 30 euros Más o menos como para mí Bolsillos preciosos Es como un chaleco Con gorro Detrás Con el pespunte Que queda precioso La verdad Porque ya solamente Con los parches que lleva Que este es de peluche Este es de peluche El bolsillo Aquí también peluche Una gozada De 37,95 A 30 Dos colores Y no nos quedan más ¿Vale? Es muy bonita La verdad La chaqueta un poquito distinta Muy estilosilla Así con un vaquerín Bueno Estas se quedan en 30 euros Y ahora Vamos con los collares Atentas a las manos Estos hay un montón Así que se pueden pedir Y para el lunes Los tenemos aquí O sea que no os preocupéis O sea que no os preocupéis Que vais a alucinar Con los colores Tan bonitos Que tienen Los collares Ahora es cuando tenéis que pedir El lila Ahora Venga Vamos a ir sacando Es que no sé si sacándolos Todos probados Bueno Mirad el lima Que bonito ¿Vale? Me metería linda Collar Bueno Este es Con rojos Y marrones Y azul marino ¿Vale? La verdad Que son todos Súper bonitos Además Luego podéis jugar Con ellos Poneros así Poneros así Y ahí ya Donde queráis La verdad Que son Todos Todos De verdad Y luego A ver Os voy a enseñar De cerca Porque luego Tiene esas Bueno Miradlo ahí Estas Perlitas Así con Así Enacaradas Muy bonitas Pero también Es precioso El afiler de Audrey Me la ha quitado Mi doctora Padre mía ¿Qué médicos vas tú? Dolores Lourdes Martín El rojo Precio 11,95 ¿Hay más en rojo? No He traído uno de cada Para que el tomado Te lo pedimos Hay que pedirlo ¿Vale chicas? Vale Como sea Luego tenemos Este En naranja Y tonos así Más pastel Muy bonito también Naranja Un agua marina Un amarillito Mostaza Esto para las que son lisas Queda muy bonito Muy bonita Para las estampadas También Un poquito diferente ¿Vale? Yo quiero traer Un poco diferente Los collares Para otra vez Siempre lo mismo ¿Vale? Y luego Tenemos En gris Combinado Con beige Que también es finísimo Super mono ¿Veis? Un toque Un toque super original Sin mucha complicación Ni cosas que se enganchen Ni nada de nada Pero yo quiero un azul Una parada azul Y la vencera El gruz Mío Dice Meterio ¿Cuál es el gruz? El gris Será O mentir Bueno Y este es el oscuro Este es precioso Naranja pastel Tenía rouse A ver Espera un poco Meterio ha dicho gris Sí Sí La voy a corregir No quiero el gru Ay qué bonito Grus Como me gusta No No es gru Es gru Ah Hay otro gris Con beige No Hay uno de cada Vale Vale Entonces Queda Lourdes quiere el oscuro ¿Cuál es el oscuro? El que llevo yo Que es este Lourdes Es precioso Vale Y hay que apuntárselo A reyes escudero Anaí ¿Es el oscuro? Sí Os he dicho que son todos preciosos A Julia Navarro De verdad Y voy a ir enseñando los que quedan El verde lima En fucsia ¿Hacéis contra el embolso? Sí Chicaselo mientras hago bloqueo Y ¿Eh? Vale Hacemos un contrarreembolso A la península Y a Baleares Y son 3 euros ¿Vale? Ahora que en copado También hay que pedir en oscuro En rojo y oscuro Este es en naranja Vamos a decir Naranjas y mostazas En lima Y en fucsia La verdad que son Todas Si lo tienes que pedir No Sergio Vale Julia pues te lo quitamos Porque Pero vamos a por el domingo O sea que lo tendríamos el lunes Como tú veas ¿Ves? Sonia Cuevas en Lima La verdad S Cuevas Naranja y mostazas para Luzli Perdón Naranja y mostaza para Bea Ochoa Está primero Ahí ¿Eh? ¿Eh? Naranja y mostaza Sí Bea Ochoa Entonces hay que apuntársela aquí Entonces Lima para Sonia Cuevas Entonces queda el fucsia Chicas No hay más Y ya los que pidamos Vale Este es el que quedaría ¿Vale? Precio 11 Si estás interesada Joseja Pídelo Directamente Porque Te la apuntamos Si no lo tenemos Te la apuntamos Para pedírtelo Ahora voy a enseñaros Un brochecito ¿Queda otro en Lima? No Solo en fucsia Bueno Entonces hay que pedir A la trilla de Raos Solo fucsia Bueno Eh Uy Que barato Nunca llego Lo tienen que pedir Porque la gente es muy rápida 4,95 Mirad que bonito Va así todo entero labrado Y Es Se ve Por detrás ¿Vale? Para Gaby Si puedes enseñarnos otra vez Vale Joseja Picasso Me encanta el collar rosa Que es el fucsia O hay uno rosa Es el fucsia Vale Te lo tenemos que pedir A ver Vamos a ver Corres Te apuntamos Fucsia Este es el naranja Con Más arriba Porque se ve mejor Ahí Vale Este es el Lima Este es el oscuro Que son todos divinos De verdad Aquí yo soy poco de collares Pero me parecen preciosos El gris Finísimo Este Ya sé yo para que lo quieres Miren Chu Este En lila Y morado Y en rojo Y en verdes Pavos Y demás Son todos Unas pasadas De verdad Vale Vamos con ¿Qué valen los collares? 11,95 Ya he pedido uno Es más lento Bueno Vamos con los Con los broches Vale Vale Eso te lo tenemos que pedir Son muy bonitos todos Vale Este sería en tonos Como un azul grisáceo Es muy bonito La verdad Precio 4,95 Este sería el blanco Que tiene así un toque Un poquito Es que El tema es Que estos Van todos abiertos Entonces Se ve Lo que lleváis debajo ¿Veis? Si lo pones con verde Es verde El fondo ¿Vale? Va así Ahí se ve El precio Son 4,95 Baratísimo Chicas Y son del O sea Del material De De pasta Como los broches ¿Vale? Este sería En marrones Y este sería En camel ¿Vale? A ver Dolores Hay dos blancos ¿Cuál quieres? El más blanco O el que tiene La manchita más oscura Es que este lleva Es que Hay dos Es como lo del Taida Y no hay dos iguales ¿Vale? Julián Abarro En camel Que es el marrón Sí Hay otro más ¿Vale? Ahora te lo enseño Julián A ver cuál te gusta De los dos Vale El que tiene Más blanco O el que tiene Menos blanco Es el de más blanco Menos blanco Sí El marrón oscuro El que tú quieras Te ha dicho Dolores Angelinis Bazán Oscuro El primero El gris este Azulado Sí Espera A ver Este sería Ese es el primero Que ha sacado ¿No? Sí Julián Abarro Quiere el menos El camel Menos Menos blanco El más oscuro El oscuro Vale Entonces ¿Qué me has dicho El oscuro Peque? Sí Te ha dicho Angelinis Angelinis Bazán Sacar marrón para la foto Voy A ver Espera Está demasiado cerca Ahí Es que tiene que Se tiene que ver El autofocus Pero eso lo utilizamos Una cámara Muy mal Muy mal Los móviles Cuando detectan Que algo está muy cerca Cambian de cámara Pero esto es una cámara No puede cambiar Muy mal Muy mal Sergio Muy mal Bueno Entonces queda Este en blanco Y este en camel Que tiene más blanco ¿Vale? Y luego Os voy a sacar Unos pendientazos Porque son pendientazos ¿Me regalas uno? Claro Por 4,95 Te regalo uno Y si pagas 8,90 9,90 Mirad que bonitos son Y el precio 3,95 Chicas 3,95 Camel para M.T.D.A. ¿Es un hombre Están de antes Que eran un camel? Sí Los broches Eran de 4,95 ¿Eh? Chicas Mirad los pendientes Son De De pincho ¿Vale? ¿Son de acero? No No Por este precio No sé de qué son Pero Son una pasada Súper bonitos Tengo dos pares ¿Vale? ¿Quién me has dicho? Perdón Sergio Marifel Muñoz ¿Son de pasta? Pues no sé No Estos son de metal Son de metal Pero Se da algún tipo de aleación De tipo latón O algo así Es que no lo pone No creo Porque el latón Se pone mucho enseguida Entonces no Otra cosa Pero Alicia Verrocán Los otros ¿Son dorados? Sí Sí Si hubiera habido plateados Hubiera traído Pero no había Laura Están pendientes Hay que pedirlo Pues hay que pedirle Eso es Y ahora voy a sacar Otro pendientazo Porque este ya Es un súper pendientazo Es que no me los voy a probar Porque es súper antiquiénico Yo veo a la gente Enseñando pendientes Y esto Está prohibido probárselo Pero bueno Yo que trabajo En una tienda de bisutería Muchísimos años Los pendientes Ni se devuelven Ni se prueba una Pero bueno Mirad qué cosa Más bonita A ver ¿Cómo me los pongo? Para que los veáis Es Un pedazo de pendiente En pantalla Así Monísimo Mirad Es labrado Y con toques En oscuro Y lo tenemos también En dorados La verdad que son Una pasada Pero una pasada Chicas Y el precio 6,95 Lleva En El lateral El enganche Con lo que te queda O así Que te caiga O si lo pones En el otro lado Te queda más Son preciosos Chicas De verdad ¿Eh? ¿Quién? Leire Sí Fíjate He oído algo Leiré en plata Por supuesto Vale Entonces Quedaría Uno de cada Que son preciosos Chicas De verdad Yo con mis corazones Ya sabes Entre los gatos Y los corazones Y quedaría Uno plata Un broche en blanco Y el pendiente En plata Y voy con el spoiler Chicas Que mañana Vamos a sacar Muchos vestidos Muchos vestidos A ver si José Se pone buena Está malita Y puede venir Porque vamos a enseñar Unos cuantos vestidos Monísimos Recordar Que mañana Es París También Que vamos a enseñar Dos vaqueros Los vaqueros nuevos Sí Muy bonitos Además Bueno Son larguitos Los vaqueros Ya empieza la serie No lo sé Porque no los he abierto Chicas No tengo ni idea Mirad Qué bonito Barrio y sésamo Total El broche blanco Para María José Delgado Os quedaría entonces El pendiente blanco O sea El plata Bueno Mirad qué bonito La manga La manguita Muy muy salada Es precioso Súper vestido Tiene 140 de pecho Vale Da bastante 250 de cadera 120 de largo El brazo No lo digo Porque es abierto Así que esto Lo que queráis 95 de viscosa Y 5 de elastán Mañana vamos a enseñar Más dibujos Aquí viene Súper coco Tienes a Elmo Tenéis todos Todos los personajes Epi Blas Vendiente plata Para mi de hecho La verdad que son Una pasada Estos vestidos Mañana vamos a enseñar Muchos más Que creo que hay Como 4 o 5 estampados más Vamos a enseñar De algunos más Estampaditos diferentes De otros modelos Ya vienen mangas cortas Con este Cambio de tiempo Empezamos Precio 24,95 ¿Llevan bolsillos? No ¿Y eso que estaba mirando? Pues este no te lo pruebas Porque no lleva bolsillos Bueno Tú eres modista Lo haces ¿Precio del vestido? 25 24,95 140 de pecho 250 de cadera 120 de largo 95 de viscosa Y un pelín de elastán Aquel copado dice mío Es precioso Precioso Spoiler le gusta Mirad que Bueno tiene Es que es No se pega en nada No marca nada Supercoco Qué bueno A mí me gustaba mucho Mirad Maricruz se ahora quiere uno Hay tres Vale Pues tenéis uno A mí me gustaba mucho La verdad que era un desastre Yo tenía muñeco y todo Yo es que yo era de mismo A mí me gustaba mucho Lo sé Lo tenemos por ahí en casa Sí Ay no hay más Hay Dos más Todavía Vale Vale Así que Mañana os sacáis Más estampados Sí Sí Mañana enseñamos Sacamos un estampado Y el vídeo siguiente Sacamos ¿Vale? Bueno Es una prebiura de la mañana Vamos con el sorteo Hoy sí ¿Vale? El sorteo Bueno vamos a decir el minuto Y el segundo Acordaros que tenéis que compartir En público ¿Vale? Tenéis todavía hasta mañana A la mañana para compartir O hasta la tarde ¿Vale? Dice José A ver si me encuentro mejor y voy Claro que sí A ver si hay suerte 120 tiene Bueno 125,47 Este sería Uy Si lo vemos un poco más No llegamos Claro es que ayer era largo Hoy sí ¿no? Sí Sí Hemos llegado Pues chicas Será una de hace poquito Tenemos a ver Claro El tema era que era ayer Entonces Íbamos Son más largos Pero bueno Sí Ahora que no hacemos Hacemos cinco minutos antes Y están aceptando A ver si lo sientan Bueno hablaríamos un poco de palique No pasa nada La verdad que el vestido Es una monada Súper cuqui Y súper ancho Tiene Es que además tiene de todo ¿Veis? Tiene por ahí Saludos Tiene a Elmo Tiene a Caponata Aquí En el medio Ay la muñeca Esta tan mona Que es súper bonita Me gusta mucho a mí esta La del piano También está por aquí Bueno Todas Ya sabéis Que esto es Estoy interesada Si te gusta Di mío Y luego escribes a ver A WhatsApp Y ya está Apuntamos Y es tuyo Bueno chicas Muchísimas gracias Como siempre Mañana Espero Que toco madera Que sea como hoy Vale Que no tengamos ningún corte Ni ninguna cosa Esta ya única Y esta ya única 140 y 250 Y 120 de largo Vale De brazo Como tiene abierto No tiene No hay medida Vale Nos vemos mañana Último directo de la semana Tenemos París Tenemos vestidos Tenemos de todo Ya lo tiramos todo Ya Vamos a hacer uno Bastante Bastante potente Vale Vamos a hacerlo Uno más entonces Sí Eso es Le dejamos a Vanessa Mateo Para que apunte el número Y te escribo Y la otra Ahora mismo ¿Has oído? ¿Qué? Joseja Picazo El otro Muy bien Vanessa Vanessa Mateo Y Joseja Joseja Picazo Vale Pues ya están todos Los spoilers Pues nada Mañana Uy Jesús Mañana os damos O sea Os decimos más cositas Habrá otro sorteo ¿Vale? El de la final de la semana Pasar buena noche Descansar un montón Que hoy es la final De la isla de las tentaciones Y quiero verlo Que está súper interesante Sí Hoy es las hogueras finales Luego hay el debate Pero hoy es la final Así que vamos a cenar prontito Y nada chicas Cuidaros mucho Que se os quiere mucho Y Que nada Que nos vemos mañana ¿Vale? Chao chao Buenas noches Buenas noches Gabón